Bueno, hoy vamos a hacer una ensalada pura encima. Y aparte va a tener un topping que es genial, que es un queso vegetal de castañas de cajú. Vamos a empezar con el queso, en esta licuadora. Es importante acá una licuadora que tenga fuerza, que tenga potencia. Vamos a poner castañas de cajú que previamente estuvieron remojadas entre 8 y 9 horas. Entonces, acá vamos a usar un líquido, podría ser agua, podría ser otro tipo de líquido. Pero acá tengo un líquido que se llama rejuelac, que es un agua enzimática, no te vuelvas loco. Se hace a partir de brotes, los que te gusten. En este caso tengo brotes de quinoa. Vamos a poner ahí rejuelac. Vamos a condimentar con esta levadura nutricional. Vamos a poner todo y que le aporta un sabor a queso riquísimo. Vamos a poner sal rosada. Y lo que le va a dar color a quesito es nuestra cúrcuma. Te recomiendo siempre con una cucharita para que no te tiña los dedos. Vamos a licuar todo esto. Mirá que cremoso que quedó. No puedo decir que no es un queso blanco vegetal divino. Mirá, mirá esta cremosidad. Mirá. Y ahí lo tenemos. Vamos a reservar acá. Y vamos a empezar con las estrellas de este día, que son mis verduras. Mirá estos colores. Increíbles. Ahora voy a cortar estas verduras de estación y las voy a poner en esta placa. Mirá. Acá tengo, mirá, toda esta variedad de verduras. Rabanito, tomate, brócoli, calabaza, zanahoria. Un montón de verduritas y un poquito de morrón rojo, que está buenísimo. Y las vamos a condimentar con esto que ya te voy a empezar a mostrar, ¿sí? Tenemos ajo, ajo laminado, ¿sí? Un poquito de morrón, en este caso morrón verde, bien finito. Verdeo. La parte verde de vuelta. Cebolla en pluma. O juliana. Sal poca. Porque recordá que se va a deshidratar y se va a concentrar el sabor. Entonces no quiero que quede muy salado. Y ya para terminar, un poquito de perejil. Un poquito de ají molido. Me encanta. Ojo que después también se va a concentrar. No le pongas mucho, ¿sí? Y pimentón clásico. Pimentón clásico, ¿sí? Y lo último, un chorrito de aceite de oliva. Imagínate, sería una pena. Si yo esto lo cocino, todos estos ingredientes, todas estas vitaminas y minerales y enzimas que tienen, las perdería. Lo voy a hacer en mi crucina, en mi hornito deshidratador, ¿sí? Acabo de mezclar hojas verdes, un colesloe y una vinagreta. Y vamos ya a empezar nuestro emplatado. Hice una vinagreta que está buenísima, con vinagre, verdeo, aceite de girasol, un poquito de jengibre. Y un poquito de sal. Vamos acá. Ahí. Que tenga volumen, es importante. Y vamos a empezar a colocar todas estas cosas que tengo acá. Verduritas de estación siempre, no te olvides. Cortadas bien finitas, con mandolina o con cuchillo. En este caso que tengo, unos zucchinis. Un poquito de remolacha. Todo crudo, acordate. Un poquito de apio al bies. Rabanito. Acá espectacular. Marquísimo, súper crocante. ¿Sí? Vamos a seguir con un poquito de frutas secas. En este caso, nueces. Almendras. Y un poquito de castañas de cajú. Mirá, acá tengo unos goshi berries, que están muy buenos. Este es un súper alimento terrible. Es una frutita como una pasa, que tiene un sabor riquísimo. Que lo podés conseguir también en dietética, supermercados. ¿Sí? Vamos a poner acá un poquito de goshi berry. Con una cucharita está bien, porque es súper, súper potente. ¿Sí? Vamos a poner unos crackers. Que se hacen en nuestro hornito de semillas de girasol. ¿Sí? Nuestro queso vegetal, que tengo acá, un rome san. Que es como el que hicimos hoy, pero seco. Vamos a poner flores comestibles, también de estación, acordate. Y vamos a terminar con nuestro queso vegetal que hicimos al comienzo. Este queso, que está buenísimo, para coronar. Arriba, al final siempre. Ahí. Perfecto. Y ahora, al final, nuestras verduritas deshidratadas que hicimos en este hornito, en esta crucina. Ahí, un poquito. Mirá como quedan los brócolis divinos. Perfecto. ¿Sí?